Ahogados hasta las cejas En un infiente río de sangre Radones y violentos Se hunden miserables Centauros lanzan flechas A los que intenten escapar Suicidas son desgarrados Por artigías que atormentan Amaros y corruptos Colgarán a sus conciencias Al inframundo caerán Los enemigos de la humanidad El inframundo espera Con la inclemencia de la hoguera Al inframundo la escoria caerá Desierto ardiente en llamas Destino de toda traición Un monstruo alado de tres cabezas De nombre de Dios Al inframundo caerán Los enemigos de la humanidad Los enemigos de la humanidad El inframundo espera Con la inclemencia de la hoguera Al inframundo la escoria caerá Su odio lo condena Con la inclemencia de la humanidad La inclemencia de la humanidad Con la inclemencia de la humanidad El inframundo la escoria caerá Su jergaá Con la inclemencia de la humanidad El inframundo espera con la inclemencia de la hoguera Al inframundo la escoria cae El inframundo espera con la inclemencia de la hoguera